Stop. Se acabaron los esfuerzos de espalda. Soy jardinero. He probado muchas herramientas de jardín, pero nunca había utilizado una herramienta tan simple y eficaz como la garra de jardín. ¿Por qué cansarse con herramientas de jardín convencionales? La garra de jardín evita realmente el agacharse y levantar peso. Gire simplemente los mangos y las garras de acero se clavarán fácilmente, incluso en la arcilla muy dura en su jardín. Se acabaron los esfuerzos de espalda. La garra de jardín remueve, mulle y airea la tierra rápidamente y fácilmente. Así, las hierbas son simplemente arrancadas de raíz. La garra de jardín es perfecta también para mezclar los abonos y la turba en la tierra. Es la herramienta ideal para trabajar alrededor de los arbustos y otros lugares de difícil acceso. Además, las raíces de importancia vital no corren el riesgo de estropearse. La garra de jardín permite trabajar sin esfuerzo. Dele el gustazo a su espalda y a su jardín. En nuevo, la garra de jardín Gold se puede regular en altura para más eficacia y confort. La minigarra es ideal para las jardineras y las plantas en macetas. La garra de jardín tiene una garantía de 5 años.